Nos hemos desplazado hacia el Poder Judicial sobre la avenida Niños Héroes, hemos llegado al cruce con la avenida Doctorio de la Loza y es que en este lugar se ubica la Fiscalía de Servidores Públicos, donde el día de hoy se estará llevando a cabo la audiencia de tres mujeres de Carla, Arely y Magda, que fueron detenidas en el predio de Cuba 60, allá en el centro histórico del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que actualmente estas tres mujeres se encuentran presas en el penal de Santa Marta, Acatitla. A las afueras de esta Fiscalía ha llegado un grupo de feministas, quienes se encuentran postradas en la entrada principal, apoyados con un equipo de sonido, han colocado mantas, han lanzado concitas, además de realizar unas pintas sobre la fachada en apoyo a sus compañeras. Hay que tomar en cuenta que la circulación se encuentra cerrada. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.